Esta mañana un trailer con 20 toneladas de mercancía se volcó en el kilómetro 24 de la autopista México Cuernavaca.com. Dirección a Morelos, en la colonia San Miguel Topilejo. De acuerdo con las autoridades, el chofer perdió el control del vehículo debido al peso de la carga y cayó sobre la carretera. El joven de 21 años quien venía manejando el trailer resultó ileso. La zona fue acordonada y los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para retirar el vehículo. Debido a un cierre parcial, la circulación se vio afectada pero tras retirar el trailer fue abierta a los automovilistas. ¡Gracias!